Hola, ¿qué tal? Yo soy Citlaly y al día de hoy les voy a cantar una canción muy bonita que se llama Eso y más de Joan Sebastián y espero que les guste mucho. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, ¡qué hermoso cuento! Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por Dios. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que soy más padre. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Es un día glorioso en tus brazos acabo. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Muchas gracias. Adiós y bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!